Miren por último, para ahí ya los comentarios de los muchachos, ustedes saben que el licenciado Félix Gruyón estuvo en Santiago acompañando al presidente de unas viviendas de bajo costo que va a hacer el gobierno, junto con los jefes y ya estaba el senador y cuando el presidente llama a un funcionario que le acompaña es por los resultados del trabajo, disciplina, empeño y enfoque que está ejerciendo. Ahí está el licenciado Félix Gruyón, eso fue hoy, dando el primer Picasso Hoy martes, porque el que ve el corte, que lo ve el jueves Hoy martes, eso fue dando el primer Picasso a un proyecto habitacional ahí en Hato del Yaque, Santiago También estuvo tu amigo el senador de Santiago Eduardo, ella, que está como incómodo en esa foto Y el director del INVI, que es el encargado de esa cartera, de esos proyectos Carlos Bonilla